Muy buenas, bienvenidos. Continuamos con el avance de nuestro módulo, la psicología de la familia, y vamos a seguir avanzando, ya concluyendo en esta semana segunda de la casera de diálogo pastoral, y vamos a profundizar hoy un tema muy interesante, probablemente un tabú dentro de la educación en las iglesias cristianas, y así también incluso en lo que es la consejería, así que lo vamos a tratar de conversar de una manera muy delicada, respetuosa con cada uno de ustedes, y con el fin especial de conversar elementos que probablemente para algunos va a ser sensible, así que vamos a tratar de ofrecer tal vez una orientación, de alguna manera, en este asunto de lo que involucra la sexualidad y las relaciones de pareja. Un elemento importante para comenzar a conversar este asunto dentro de lo que es la pareja o la familia, es entender de que Dios ha creado las relaciones sexuales. No es un invento humano, no es un castigo de Dios, no es un pecado, sino que Dios ha creado las relaciones sexuales con un propósito específico y significativo para el hombre. El comprender nosotros este propósito en base a las enseñanzas bíblicas nos van a ayudar a nosotros siempre a aconsejar de una manera prudente, sabia, en relación a las parejas. Hay textos muy hermosos que se pueden recomendar, sexualidad con propósito, una vida con propósito también. Hay textos que hablan justamente en relación a lo que es la sexualidad de forma objetiva y con principios bíblicos además. Es cierto, la Biblia no es un libro de sexualidad y eso es un principio que debemos entender. La Biblia no es un libro de sexualidad. Sin embargo, en algún momento la Biblia sí va a hablar acerca de lo que es la sexualidad. Entre los propósitos que Dios o las razones por las cuales Dios ha creado la sexualidad, debe comprenderse de que un elemento inicial y principal que Dios ha permitido esto en su creación es el asunto de la procreación. Debemos entender de que Dios ha establecido la relación sexual para la procreación en el ser humano. Nosotros entendemos por nuestras clases de biología, por la experiencia misma, el hecho de que el ser humano en un acto sexual, en su duración sexual, tiene muchas probabilidades de llegar a concebir y de esa manera cumplir lo que Dios dijo, ¿no? En Génesis dice el Señor, y Dios bendijo y nos dijo que fructifiquemos, que multipliquemos, que llenemos la tierra, que gobernemos a ella. Eso significa que Dios nos ha dado esa capacidad de procrear, esa capacidad de propagarnos y de alguna forma también obedecer a ese mandamiento. Sin embargo, no es la única razón o no es el único propósito por el cual el Señor ha establecido en la familia el asunto de la sexualidad y las relaciones de pareja. También debe entenderse de que en la Biblia, en las Escrituras, una razón importante para la relación sexual es el asunto de la unidad y la comunión entre el hombre y la mujer. Esto debemos entender que dentro del contexto del matrimonio, dentro del contexto del matrimonio, el acto sexual, siempre va a haber o se va a ver como una expresión íntima de ese amor y compromiso que tienen como pareja. Y la Biblia, justamente igual en el libro de Génesis nos describe, ¿no? Génesis 2.24, el Señor nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa unión sexual fortalece la relación matrimonial. De alguna manera, esa intimidad entre ellos involucra también una intimidad emocional, una intimidad espiritual, una intimidad física en pareja, lo cual les proporciona a ellos una gran seguridad como pareja. Finalmente, uno debe comprender de que entre los propósitos que el Señor ha creado la relación sexual dentro del matrimonio, es justamente para el asunto del placer y gozo en pareja. Dios, además de haber creado como propósito la procreación, la unión matrimonial, considera también de que Dios ha establecido la relación sexual como una forma recreativa. O sea, entendamos de que Dios describe la relación sexual en el libro de Cantares como una especie de regalo, algo hermoso, algo satisfactorio en pareja. El libro de Cantares creo que es el ejemplo más claro para entender de que incluso a través de la poesía, Dios celebra ese encuentro dentro de lo que es la pareja. Entonces, teniendo esas aclaraciones iniciales, quisiera comentar un poco acerca de lo que es algunos elementos dentro de lo que es la sexualidad y las relaciones de pareja. Recuerdo una docente en la universidad nos decía los mayores conflictos que ustedes van a atender en asuntos de pareja son tres. Es el asunto del dinero. Normalmente las parejas suelen tener muchos conflictos con el elemento del dinero, cómo la administras, en qué gastan, hay mucho, hay poco, son razones de conflicto. Y pueden acudir a atención de pareja para resolver, tener una mejor mayordomía, un mejor desarrollo de sus cuentas, un mejor ahorro, mejores inversiones. La comunicación, igual así, es un elemento importante dentro de la pareja y que igual genera conflicto. El hecho de no saber expresar con claridad lo que uno le molesta, lo que uno le agrada, lo que uno quiere, son elementos que se deben dialogar y conversar también. Y un elemento que al inicio decía que puede ser un tabú que genera, quién sabe, conflictos dentro de la pareja, pero que no son también muy notorios o que no les damos así de importancia, es el asunto de la intimidad o la sexualidad dentro de lo que es la pareja. Que es un conflicto, en gran manera, que va a generar y repercutir también en las otras áreas dentro de la familia. Es un tabú, obviamente, mucho más en nuestra cultura. Sin embargo, debería conversarse esto con profundidad y si aún no conversarse, por lo menos recomendar cierto tipo de lectura, cierto tipo de predicaciones o enseñanzas para aclarar asuntos importantes en relación a la pareja, en relación a lo que es la sexualidad. Entendamos, hermanos, de que la sexualidad en pareja influye en gran manera en su relación. Recordemos de que es una de las dimensiones muy importantes en la vida de pareja. Y su influencia puede variar para que el ciclo de la familia pueda ser permanente o simplemente pasajero. Es fundamental entender, mis hermanos, cómo eso influye en la relación y tratar de promover siempre una sexualidad saludable, satisfactoria y que cumpla los propósitos para los cuales el Señor ha establecido. Así también entendamos, hermanos, de que a lo largo del tiempo, a lo largo del ciclo vital de la familia, es probable de que se tengan que adaptar o se tengan que entender ciertos cambios y desafíos en ese proceso. Entendamos de que, por ejemplo, cuando una familia ya está en gestación, son tiempos en los cuales uno tiene que entender que hay ciertos cambios. A través de esas etapas del ciclo vital, la intimidad puede probablemente aumentar o disminuir en su periosidad. Eso involucra de que tengamos que tener también los conocimientos necesarios para entender esos cambios, que pueden ser cambios físicos, cambios emocionales, cambios espirituales, sensación de la pareja. Ahí claramente el apóstol Pablo incluso aclara, ¿no?, que ninguno se niegue como pareja o como esposos a no ser por causa de oración. Sin embargo, no les permitido al hombre que haga eso o la mujer que haga eso porque entran en lazo del diablo o en tentación. Debemos considerar, miren qué tan importante, desde una perspectiva bíblica, involucra el asunto de la intimidad. Además de ello, recordemos también que en una etapa o dentro de lo que son las etapas o ciclos de la familia, el apoyo pastoral siempre debe estar permanente. Recordemos siempre guardar el asunto de seguridad y confidencialidad y abordar temas relacionados con la sexualidad y la pareja involucra mucha sabiduría. No somos todólogos, o sea, no tenemos todo el conocimiento, pero sí tratar de orientar de alguna forma en el asunto de planificación familiar, en el asunto de lo que es la sexualidad responsable y saludable y tratar de brindar apoyos en cuando puedan presentarse situaciones de crisis o disfunciones dentro de lo que es la relación de pareja, que son elementos, como les decía, que no los conversamos con regularidad. Son elementos que ignoramos y que por lo menos deberíamos conversarlo en este momento, bueno, dentro de esta materia, y así profundizar un poco cuando se encuentre la situación. Yo por lo menos siempre asumo que en la etapa de consejería prematrimonial, en donde se suele hacer en las conversaciones cristianas, debería conversarse este asunto, el asunto de la intimidad, como hay profundidad, ya que así, en el transcurso de su desarrollo ya como familia, tengan menos conflictos. Les ayudemos en ese proceso. Es bueno asumir esa responsabilidad, no de forma ligera, sino profundizar en aspectos y temas que van a generar conflicto a la larga. Con ello, vamos a concluir ya esta semana de avance de esta segunda unidad y les invito a que puedan comentar un poco, ¿no? ¿Es realmente un tabú? Ustedes tal vez en la etapa de consejería prematrimonial han recibido una correcta, una adecuada enseñanza respecto a la intimidad. ¿Quiénes han sido? Probablemente algunos textos, algunos autores que han aportado en gran manera su entendimiento de lo que es la sexualidad en la pareja desde una perspectiva bíblica, con principios bíblicos. Y si tal vez han recibido en algún momento algún tipo de consejería, los cuales tal vez son temas que nos puedan ayudar para conversar y generar también esa interactividad entre nosotros. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Continuamos profundizando en clase. Hasta la siguiente.